Este gobierno está preparando, lo hemos adelantado, gravísimo, gravísimo que durante tres horas se cierran los colegios y durante tres horas los datos del recuento, solo va a saber Indra, lo vamos a repetir, Indra, empresa condenada por la Audiencia Nacional por estafa al Estado, por lo tanto tiene la prohibición de contratación del Estado y menos para hacer un recuento electoral, y el gobierno de España, el PSOE, el gobierno del PSOE tendrán durante tres días, tres horas, los datos del recuento y podrán utilizarlo como quieran, es una noticia que ha publicado la razón que luego veremos, pero ojo, lo dicen bajo la base de que no se puede decir datos hasta que se cierre el último colegio electoral en Europa, algo inaudito, pero esto de ser algo inaudito, y lo iríamos hablando, porque ya saben lo que viene detrás de todo esto, el manoseo de las papeletas por medio de Indra y del gobierno, pues ya saben lo que pasa, miren lo que está preparando el gobierno de España, atención, el gobierno publica en el boletín oficial del Estado los viajes gratis para jóvenes antes del 9J, mientras retienen la amnistía. Vamos a ver el siguiente vídeo. Sus beneficiarios serán los y las jóvenes españoles y extranjeros también, y esta es una de las novedades, con residencia legal en España, nacidos entre 1994 y 2006 inclusive. Por tanto, ampliamos los y las beneficiarias del año pasado, que solamente incluían a los jóvenes de nacionalidad española y europea que residen en España, ahora a todos los residentes en España, con independencia de su nacionalidad, podrán optar a este programa. Para acceder a los descuentos, los interesados tendrán que registrarse e identificarse en la web del Ministerio de Transportes, en la que estamos trabajando para habilitarla lo antes posible. Esperamos poder hacerlo antes del día 15 de junio. Tras comprobarse que cumplen los requisitos de edad, nacionalidad y residencia, se les facilitará un código de registro único para todo el periodo, que será el que les va a permitir acceder a la bonificación de sus billetes. Pues ahí lo tienen, amigos, comprando votos, comprando votos con su dinero. ¿Qué es lo que hacen? Le quitan el dinero a los padres para luego dárselo a los hijos y que los hijos les voten. Es increíble, ¿no? Y los hijos contentísimos, pero previamente te han quitado a tu padre, que son los impuestos, a ver si se enteran. Bueno, habrá hijos que estén contentos y habrá hijos, yo creo que hay hijos que también son conscientes de lo que hace esta gente y están bastante molestos. O sea, que están bastante indignados y sobre todo seguramente quieren mucho más a sus padres que a estos personajes. Los perroflautas están contentísimos. Y los perroflautas estarán contentos. Bueno, pues, bueno, tiene gracia, ¿no? Porque estos mismos son los que se quejan de que la justicia siga su propio calendario en las elecciones, mientras que ellos, oye, porque no has anunciado lo de los viajes para después, para no influir en las elecciones. Anúncialo el día 10. No, no, es decir, es una tomadura de pelo. Y a mí lo que más me molesta es precisamente lo que has dicho. Es decir, es que te quitan el dinero a ti. Porque como no te pueden quitar los hijos todavía, o sea, los hijos ya han dicho que los hijos no son de los padres, ¿no? Pero te quitan el dinero a ti, te dejan canino y entonces llegan y van al hijo. Como, mirad qué buenos somos, ¿no? Es decir, tu padre es un pringado, pero nosotros somos muy buenos, ¿no? Es decir, os vamos a pagar viajes. Y lo vamos a hacer casualmente un día, dos días antes de las elecciones seguramente.